Y para terminar, invitamos a todos los conferencistas a pasar a la mesa y al doctor Ramón Abel Castaño para moderar el panel de discusión Oportunidades y barreras en la expansión del diagnóstico en el punto de cuidado POCT en Colombia. Les agradecemos hacer llegar sus preguntas a nuestros colaboradores o si alguien quiere hacer una pregunta adicional, nos avisa y le acercamos un papelito. Bueno, muy interesante la sesión de la tarde, realmente quizás lo más interesante es la cantidad de experiencias reales que nos muestran que esto ya está ocurriendo, no es algo hipotético, no es algo que viene en el pipeline y más interesante aún es que tenemos experiencias de Colombia, hechas por nosotros, construidas por nosotros y experiencias de países similares a Colombia, incluso más pobres que Colombia, como en África, pero tenemos experiencias en México, experiencias en Ghana, en India, que nos muestran que realmente esto no es un tema ni siquiera de tecnología de países ricos. Pero volviendo a la metáfora que planteaba yo en la presentación de la mañana del alerón, de la falacia del alerón, yo quisiera como hacer la reflexión en este panel en qué medida los aparatos de diagnóstico en punto de atención, sea diagnóstico in vitro, sea un electrocardiograma, un otoscopio, un retinoscopio, un colposcopio, que no lo mencionó Tim, pero que es bien interesante, en qué medida todos esos aparaticos o gadgets terminan siendo un alerón en un Renault 4 o incluso en un Rolls Royce, como los hospitales tan bonitos que vimos. En qué medida realmente podríamos explotar mucho mejor esas tecnologías para diseñar modelos de prestación totalmente disruptivos, no hospitalocéntricos y no doctorocéntricos. Quiero lanzar la pregunta primero para Tim, porque ha tenido la oportunidad de construir esos modelos sin ser médicos, sin pensar en las necesidades urgentes de medir una troponina o de medir una glucosa en un centro médico, sino desde su visión de ingeniera, cómo pensar en soluciones totalmente diferentes. ¿Cómo crees tú que podemos pensar en modelos realmente disruptivos que nos permitan separar y alejar o disminuir esa dependencia del hospital y esa dependencia del doctor? Pienso que es una fabulosa pregunta. Y lo que interesa acerca de lo que hemos implementado es que empezamos en países muy pobres y de pocos recursos. En sitios como en África, donde no hay doctores, donde no hay dinero y donde no tienen infraestructura, tampoco tienen tecnologías. Entonces, queríamos ver qué podemos hacer, porque los hospitales no son una posibilidad para la mayoría de esa población. Las clínicas existen, sí, pero su calidad es muy deficiente, precaria. Entonces, la única manera en que podíamos prestar atención médica era a través de estas innovaciones disruptivas. Porque allí hay una población que tiene esas innovaciones como única esperanza. Entonces, tienen dispositivos muy pocos, costosos. Algunos no utilizan ni siquiera corriente. Aparatos fáciles de usar, además, para las personas que no tienen tanta educación o que no saben leer. Y bien, trabajando con esos países tan pobres, llegamos a soluciones que, en primer lugar, fueron bien acogidas y usadas en otras regiones, como en Latinoamérica. Fueron innovaciones disruptivas, pero fueron algo que obedecieron a una necesidad. Entonces, lo que estamos tratando no realmente es de interrumpir ni causar disrupción en nada, sino de llegar a soluciones para los países con tan bajos recursos. Imagínense ustedes, si en Colombia no tuvieran hospitales, ¿qué harían? Buscarían otras soluciones, buscarían las maneras. Y yo sé que hay conocimiento en las comunidades que se puede utilizar. Y ese es el rumbo a seguir. Si no existieran los hospitales y no hubieran atención médica, ¿qué haríamos? Y de allí sale la innovación. La innovación surge de la necesidad. Realmente, para retomar la respuesta de Tim, las soluciones, cuando se diseñan las soluciones a partir de los problemas reales de los pacientes, quizás es más factible obtener propuestas como las que ellos han planteado en África, donde no hay hospitales y no hay médicos. Pero las otras propuestas que hemos visto, tanto de México como de Chile como de Colombia, son propuestas que han surgido de la necesidad de los doctores de facilitar el acceso a los pacientes, desde sus hospitales y dado el hecho de que existen hospitales y doctores, a diferencia del África. Y quizás ahí encuentre una diferencia clave, ¿no? Porque realmente el potencial disruptivo de estas tecnologías es mucho más evidente en contextos donde no existen esos dos recursos. Potencial disruptivo en términos de deshospitalización y desmedicalización. Pero me pareció muy interesante la experiencia de la doctora Rocco en el sentido de poderle facilitar a los pacientes que tuvieran su INR en el momento en que lo necesitan, no 24 horas antes. Y facilitarles el acceso en el momento en que necesitan hacerse su control efectivamente. Y los dos casos de urgencias que nos muestran cómo el factor tiempo es allí un factor crítico, ¿sí? El factor tiempo para facilitar el acceso tanto en un servicio de urgencias como en un servicio ambulatorio. Ahora, quiero preguntarles, volviendo al Alerón y el Renault 4, ¿en qué medida esos equipos que ustedes están utilizando en servicios de urgencias o ambulatorios, pero con doctores, han implicado un choque con el modelo actual de ese hospital o de ese centro médico? Quiero decir, desde la lógica del laboratorio clínico centralizado y automatizado, que es el paradigma del diagnóstico in vitro, paradigma que está rompiendo el point of care, por supuesto. Desde esa perspectiva, tiende a haber una resistencia muy fuerte a estos dispositivos. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes frente a quienes detentan o a quienes manejan ese modelo del laboratorio centralizado, que es el paradigma predominante en el diagnóstico in vitro? ¿Ha habido resistencia? ¿Ha sido fácil vencer esa resistencia? ¿Se requiere un modelo completamente diferente, independiente de ese laboratorio centralizado? ¿O cómo han visto esa experiencia? Cualquiera de los tres puede empezar. Gustavo. Yo creo que tocas una, en este modo de la simbiosis o lo que mencionas del alerón, es que muchas veces el point of care no es el alerón para una zona geográfica, es el Renault o es el BMW. Yo te puedo decir, en zonas en mi país, en donde el laboratorio funciona de las 7 de la mañana a las 11 de la mañana, y si tú tienes un paciente en el servicio de cirugía que llega a las 6 de la tarde, pues se tiene que esperar hasta el día siguiente para tener una biometría hemática. Entonces, estás hablando de que en ese momento no es solo el alerón, sino es el BMW, el tener la posibilidad de una prueba de esas características, y no estamos hablando de pruebas complejas como una troponina o un control de INR, sino estás hablando de una biometría hemática, de una gasometría para un paciente o para la toma de… muchas veces ni la placa de tórax es flexible o accesible. Es decir, aun y cuando existe una gran centralización en algunos países, como en el caso de México, y así lo he visto yo también en otros países como Argentina, alguna experiencia en Brasil o más en toda la zona de Centroamérica, pues todavía aún existe una gran desigualdad en la atención, es decir, hay zonas que tienen todo, unos hospitales de tercer nivel, trasplante de corazón, todo lo demás, ya son unas que no tienen absolutamente nada. Desde el punto de vista de la visión de la resistencia al laboratorio, esta es una prueba de laboratorio, bueno, que es laboratorio y tiene que ser controlado por la gente del laboratorio. El hecho que un médico, una enfermera o un médico de grado, que es lo que nosotros generalmente hacemos, el que toma las muestras del laboratorio, lo tome, no significa que esté bajo el control de ellos o de nosotros, sino está bajo el control del laboratorio. El laboratorio es quien supervisa controles de calidad, monitoreo, seguimiento, si funciona o no funciona, siguiendo los estatutos. ¿Por qué? Porque en todas las partes del mundo, bueno, que el Texas es simplemente un capítulo más de la sociedad de química clínica y hay personal que se califica para seguir esos lineamientos. Entonces, yo creo que aún y cuando se ha habido en algún momento alguna confrontación, en el momento que le dicen, bueno, es que en ese momento tú eres el responsable, necesitamos que nos ayudes para que lo podamos montar, porque necesitamos optimizar el tratamiento, pero la responsabilidad sigue recayendo en el laboratorio clínico. En el caso de mi país, en México, el que lleva la respuesta del laboratorio es el médico patólogo, que es un personal médico que trabaja con los químicos, con los clínicos, pero el responsable médico por ley es un médico patólogo. Pero quizás ahí está precisamente la fuente de la resistencia, porque al estar todo el engranaje del diagnóstico in vitro centrado alrededor del laboratorio tradicional central, el hecho de que estos dispositivos requieran unos controles de calidad diferentes, están en manos de personas no expertas en fase preanalítica y posanalítica, entonces hace que se genere mucho esa resistencia, y eso es lo que quiero de alguna manera explorar, si de pronto el doctor nos puede contar cuál ha sido su experiencia, o la doctora, en ese sentido, no ha habido ninguna resistencia, las cosas son más fáciles de lo que los plantea el doctor Gustavo. En mi país ha habido mucha resistencia. En general, en Chile hay varios profesionales que trabajan en el laboratorio, están los tecnólogos médicos, que es equivalente a lo que ustedes llaman bacteriólogo acá, están los bioquímicos, los químicos farmacéuticos y médicos, con especialidad en el laboratorio clínico. Y específicamente el grupo de bacteriólogos o tecnólogos médicos es el que ha generado más resistencia. Y la solución de eso ha sido el que cada vez que uno decide colocar un equipo point of care lejos del laboratorio, ya sea en la unidad de emergencia, en la unidad de paciente crítico, o en un lugar lejano físicamente al laboratorio. Por ejemplo, cuando yo les nombraba el hospital de Curacabí, que no tiene el laboratorio y que está a una hora de distancia del hospital base, es usar estos sistemas informáticos que permiten al profesional del laboratorio controlar a los equipos, bloquear los equipos si es que no ha pasado el control de calidad. Porque en el fondo, no solamente el profesional médico, enfermera, va a colocar la muestra del paciente, sino que además va a tener que calibrar o controlar este equipo. Entonces, mirado desde el laboratorio, la posibilidad de poder bloquear si no han pasado el control de calidad, si el control de calidad no dio bien, ese ha sido un tema que ha logrado subsanar. Y el otro es un poco lo que hicieron ustedes o la legislación que tienen ustedes aquí en Colombia, en que este resultado es un dato clínico. Es como cuando yo tomo la temperatura o tomo la presión del enfermo y no es un resultado del laboratorio como lo pide el reglamento chileno que tiene que tener una serie de estructura y firma. Pero ha costado. O sea, hay lugares, yo les contaba que nosotros somos 29 servicios de salud en la parte pública, hay servicios de salud en que no han podido lograr entrar los point of care por resistencia del laboratorio. No de los médicos, porque para los médicos es una necesidad, como lo mostraban tanto en la experiencia de Colombia como México. O sea, el impacto que esto tiene en la urgencia, cuando uno ve en que en toda la urgencia hay 40 pacientes en camilla, es enorme. Pero ahí, claro, ha sido el tema del laboratorio. Doctor Lineros. Gracias. Yo he encontrado resistencia o tuve resistencia en tres o cuatro puntos. Quería decir algo antes y es, creo que la resistencia además es nuestra, porque nosotros pensamos que estamos en el Renault 4 y creo que es un error. O sea, nosotros debemos de pensar que estamos en el BMW y que los pacientes se merecen el BMW y nuestros servicios se merecen el BMW. Va a ser un paralelo y me perdonan, no desde point of care, pero yo trabajo en la central de urgencias donde tengo que trombolizar a un paciente infartado y todavía encuentro en Bogotá centros hospitalarios donde trombolizamos con una estreptoquinasa que tiene todos los riesgos posibles y el único impedimento que ponen para no tener un trombolítico de generaciones como las nuevas que tenemos es por costos y los aseguradores todos lo reconocen. O sea, creo que nosotros mismos tenemos que cambiarnos el pensamiento del Renault 4 y quedarnos con el BMW porque es lo que se merecen. Eso era aparte, pero era un paralelo que quería hacer porque sí lo he encontrado en no voy a colocar esta tecnología nueva por costos y resulta que no es cierto. Las resistencias más grandes que tuve en la práctica clínica, uno fue los médicos. El médico tenía desconfianza del valor o del resultado que arrojaba el instrumento. Tanto que al principio nos tocó hacer las dos pruebas simultáneas y mirar qué tanta, ahí sí, correlación clínica había entre la una y la otra más el paciente para empezar a tomar tranquilidad en eso. Y ese tema de cultura, yo le podría decir que me tomó un año. O sea, no es un espacio de venga con el primer mes, no. Sí, hoy en día yo puedo decir que mis médicos me dicen se acabaron las tiras reactivas para hacer troponina. Antes era, oiga, utilícenla por favor. Hemos ganado confianza, pero la primera resistencia fue muy clínica a pesar de tener los estudios. El médico culturalmente tenía eso. La segunda resistencia fue un poco la normativa y por bacteriólogos de las instituciones que son, pues por lo que les toca, ceñidos a la norma y entonces no permitían, primero tener un punto descentralizado que no aparecía en ningún lado de la norma. ¿Cómo es posible tener eso si no existe? Y pues obviamente la defensa nuestra, gracias a ellos, fue los glucómetros. Todos tenemos un glucómetro en la casa. Mi mamá está anticoagulada, perdón la infidencia, y tiene un INR. O sea, hacemos INR en la casa y no le toca ir cada ocho días a un sitio de X a hacerse la prueba. O sea, eso… Pero tú vas a tener confianza. Yo tuve desconfianza. Y me estoy hablando. Yo decía, uy, ¿qué pasó con este resultado? Por encima de cuatro, si será cierto estar sobre anticoagulada. Y a medida que va pasando el tiempo, pues va uno cogiendo la confianza. La resistencia más grande la tuve ahí, en ese punto. Ok. Pero usted mencionaba una cosa muy importante en su intervención sobre el costo de la prueba. Usted mencionaba el tema del costo del medicamento para la trombolisis, pero también hablemos del costo de la prueba, ¿sí? Porque la doctora Rocco nos mencionaba cómo logró superar esa barrera financiera de que la prueba le cuesta tanto frente a la del laboratorio centralizado que cuesta una fracción de eso. Pero cuando se pusieron a ver lo que costaba todo el ciclo de atención del paciente y la probabilidad de un evento hemorrágico y todo lo que impactaba, descubrieron que antes había ahorros, realmente. Creo que en el caso de las troponinas en los servicios de urgencias puede ser muy similar, porque los ahorros son muy evidentes. El solo hecho del aumento en la rotación de la cama y la disminución del falso positivo que se hospitaliza sin necesidad o del falso negativo que se va para la casa y fallece a las 24 horas, pues que también tienen costos. Entonces, ¿qué tantas dificultades han enfrentado ustedes, aprovechando la experiencia de la doctora Rocco con su modelo, ¿qué tantas dificultades han enfrentado? Estoy seguro que en el África no, porque es lo único que hay y pues antes es mejor hacerlo que no hacerlo. Pero en los dos servicios de urgencias, ¿qué tantas dificultades se enfrentan en ese tema de los costos, doctor Gustavo? O sea, el costo de la prueba versus el costo del ciclo completo de atención. Al final de cuentas, nosotros como clínicos, como médicos, que se hacen un servicio en un área crítica, no importa lo que cueste una prueba, no te interesa el precio. Si yo necesito criptonite de lágrimas, se la pido y me la tienen que dar porque es la que me va a permitir tomar una decisión terapéutica. Desde el punto del administrador, pues él lo ve de una manera muy fría, esto me cuesta tanto, una prueba de troponina en laboratorio me cuesta un peso y por lo que me cuesta tres, pues obviamente lo hago por acá. Y digo, no, pues hay que hacerlo por ese sentido, pero no analizan el contexto general de lo que, cuánto tiempo me toma tomar esta prueba, cuánto me voy a retrasar en tomarla, de alguna manera u otra, o qué infraestructura requiero para hacerla. Si estoy en un hospital de tercer nivel y voy a correr 20 troponinas, o 30 troponinas por día, pues obviamente una infraestructura enorme, pues va a ser más costo reditable que una tecnología, porque simplemente la diferencia de precios. Entonces hay que convencer al administrador que en la mayoría de los hospitales, pues el número de troponinas que se hacen por día, por ejemplo en mi hospital, en un servicio de ocho horas, que yo soy subdirector médico en la noche, hacemos entre seis y siete troponinas, de alguna manera u otra y todas las hacemos por tecnología Point of Care. ¿Por qué? Porque le hemos aprendido a hacer la utilidad, porque el nivel central no nos van a poner un monstruo de máquina para correr una serie de procesos o de pruebas, y aún yo en hospitales privados, donde yo voy y pido una troponina y que la va a pagar el paciente, aún ahí me dice, ¿sabes qué? Es que voy a prender la máquina, me va a dar por los controles de calidad de guata, da de 30 a 40 minutos en tener la lista, más el tiempo que corre la prueba, ya se pasó una hora, 20 minutos. Entonces digo, a mí no me sirve, porque yo tengo que tomar decisiones con el paciente de manera inmediata. Entonces hay que entender, hay que plasmar de alguna manera al administrador que cuando su mamá se enferma, quiere que la prueba esté en cinco segundos, que en ese momento venga la luz divina del Señor y le diga, la troponina está elevada o está normal, pero cuando está un familiar que no conoce, así no importa el tiempo. Entonces de alguna manera u otra hay que enseñarle al administrador al que toma la decisión, que existe evidencia suficientemente efectiva mediante estudios de costo-beneficio, costo-utilidad, validación de cual y todo lo demás, para que el individuo pueda...